En esta parte del mundo. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el palanco! ¡Viva el palanco! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Un comienzo tremendo de la mano de este genio! La capacidad de este futbolista es admirable.